Aupa amigos de Soria, bueno, nada, el sábado espero que sea un bonito día y de aquí os animo a que venís a ver partidos de pelota y yo creo que va a haber un buen espectáculo. Aupa amigos de Soria, animaos el sábado a presenciar el partido de cuatro y medio, esperamos dar un buen espectáculo y aquí nos vemos. Un saludo.